De la riqueza cultural de Puebla se desprenden innumerables sitios. Visitamos el Museo Regional de Cholula con un acervo de más de mil piezas. Arte mexicano desde la época prehispánica hasta nuestros días. El pasado milenario se enlaza con el presente a través del Museo Regional de Cholula. Un espacio dedicado a mostrar los orígenes de una ciudad que aún vive. Tlachihuatépetl, que significa en náhuatl, cerro hecho a mano, es la pirámide con la base más grande del mundo, de acuerdo al volumen general que se utilizó para su construcción. En su cima alberga el templo dedicado a la Virgen de los Remedios. ¿Cuáles son las características geológicas y topográficas que hacen tan especial esta región? Son muy relevantes. Actualmente tenemos un valle que se le denomina de Puebla Tlaxcala, el cual está definido al norte por Huejotzingo, al sur por Huequechula, al oeste por Tlamacas y al este precisamente por Cholula. Esta superficie abarca una totalidad de cerca de 74 mil metros cuadrados. Esto es muy importante porque alrededor tenemos unos volcanes que son los que definen la forma en la cual este valle se ha vuelto muy fértil y muy productivo para los términos de la agricultura. Estos volcanes, por supuesto, son el Popocatépetl, el Istacíhuatl y la Malinci. Aquí se expone la magnitud de la Gran Pirámide de Cholula, la cual fue cimentada sobre un manantial que se consideraba sagrado y estaba vinculado a la deidad Nueve Lluvia, quien estuvo presente hasta el final de su edificación. ¿Qué temáticas o secciones integran el Museo Regional de Cholula? Pues tenemos ocho en total. La primera que abarca el tema de la formación geológica del Valle de Cholula. La segunda abarca la representación de Cholula como cruce de caminos. Es decir, mostramos en esta sala justamente en la que estamos diferentes piezas de diferentes culturas. Mostramos también en esta sala, número dos, los diferentes dioses del Panteón Mesoamericano, por supuesto, Quetzalcóatl y algunos otros como Tlalo, que también son muy relevantes. En la sala número tres tenemos algunas piezas acerca del arte virreinal, arte pictórico, en muchos cuadros muy relevantes. Y en la sala cuatro mostramos cuál fue el proceso de evolución del Chihuatépetl, es decir, la gran pirámide que tenemos aquí a un lado del museo. En la sala número cinco tenemos el cómo Cholula se consolida ya en el clásico y en el posclásico y llega la época de la conquista. Ahí es donde mostramos algunos elementos de armaduras españolas incluso. Y en la sala número seis mostramos el espíritu del sitio. Decimos por qué es importante Cholula, cuáles son las características que van más allá de lo físico, sino de lo espiritual, lo que tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres. En la sala número siete mostramos una exposición de artesanía que está constituida por alebrijes y por nahuales. En la sala número ocho tenemos artesanía popular del estado de Puebla. Ahí hablamos de diferentes técnicas como textiles, como talla de piedra. Entonces es un espacio muy emblemático acerca de lo que nos identifica como poblanos. Y podemos, por supuesto, apreciar la talavera, que es uno de los elementos más fundamentales de la identidad poblana. El Museo Regional de Cholula se encuentra ubicado en la calle 14 Poniente, dentro del municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla. Una ciudad que se distingue como el espejo del conocimiento, donde el mundo puede mirarse a través de sus expresiones culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!